¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Quieres ver! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Brinca! ¡Let me see you jump! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Brinca! ¡Qué te has ganado! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! ¡Ahí baila! Gracias por ver el video.